A las 9 y 36 minutos, el Grupo Municipal Popular, o mejor dicho, los 11 concejales que estábamos del Grupo Municipal Popular y que votamos en contra del punto número 7 del orden del día del Pleno pasado, hemos presentado un recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Segovia. Estábamos en desacuerdo con el dictamen y la forma en que se había tramitado la modificación de las calles según iba en el punto 7 del Pleno y que, de aprobarse en el Pleno, interpondríamos recurso contencioso. Sin embargo, por motivos procesales, lo que tenemos que presentar es un recurso de reposición ante el Ayuntamiento, mejor dicho, ante el Pleno del Ayuntamiento de Segovia. Ni qué decir, tiene que desde el Grupo Municipal Popular siempre, siempre, siempre queremos cumplir las leyes y, en este caso, la Ley de la Memoria Histórica nos obliga a todos, pero a una correcta interpretación y a una correcta aplicación. Le decía que por tres razones. Una, por la aplicación incorrecta del artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Dos, porque la sustitución de otras denominaciones de las vías en las que resulte de aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica debe someterse a la norma reglamentaria vigente, que no es otra que el reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Segovia, en el caso de personas, entidades o hechos relevantes, tal y como establece en su artículo 41. Y tercero motivo del recurso de reposición es que se ha adoptado, prescindiendo de forma absoluta, de las normas que contiene este reglamento esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. No solo hemos pedido el recurso de reposición, sino que hemos solicitado la suspensión del acuerdo impugnado. Es importantísimo este tema. No basta solo con el recurso de reposición, sino con la suspensión del acuerdo impugnado. Y esto tiene que ser en el Pleno ante el órgano que tomó la decisión que impugnamos. Cuando conozca el recurso de reposición de Javier Arranz, y conociéndolo, lo valoraremos, lo estudiaremos, y si fuéramos en la misma línea, pues lógicamente se supone que votaríamos a favor. Será el señor Arranz el que tendrá que decidir si apoya nuestro recurso o no. No nosotros el suyo. Nosotros hemos presentado este recurso de reposición, hemos pedido la suspensión, se tiene que llevar a Pleno y ya veremos qué hace él. No nosotros. El concejal no ha escrito el señor Javier Arranz, trásfuga del Partido Socialista, parte del Partido Socialista, que fue en las listas del Partido Socialista, cuerpo del Partido Socialista, sangre del Partido Socialista, y que ha bebido y ha respirado el mismo aire que el Grupo Municipal Socialista, pidió cuando abandonó el Grupo Municipal Socialista una serie de derechos que la secretaria hizo un informe correspondiente. Nosotros, ese informe nos fue facilitado en una junta de portavoces por la secretaria, nos convocó en la junta de portavoces, evidentemente, la señora alcaldesa. Lo leímos y manifestamos, y así se lo dijimos, que estábamos en un 80-85% de acuerdo en el informe que había hecho la secretaria y, sobre todo, en cuanto a los derechos y obligaciones, todas del concejal adscrito señor Javier Arranz. Me pregunta usted si tengo asegurado, o si tenemos asegurado, la presencia del señor Garbía en el próximo pleno. Le voy a contestar, señor Arribas, le voy a contestar. ¿Tiene usted asegurado mañana que va a poder ir a trabajar? ¿Tenemos? Bueno, pero ¿tenemos todos asegurados que mañana vamos a poder ir a trabajar? No. El señor Garbía es un concejal del Grupo Municipal del Partido Popular, como los otros once concejales restantes, pero de los doce que lo componemos, once vivimos fundamentalmente de nuestro trabajo. Algunos ni de su trabajo, porque están en el paro. Otros de su trabajo en empresas que no son suyas y otros de empresas que son suyas. Me sorprende, comprendo y comparto, perdón, comprendo y entiendo algunas críticas provenientes del entorno de algunos empresarios, pero no comparto que esas críticas vengan también del entorno de empresarios, porque nadie mejor que ellos sabe lo que supone el sacrificio de atender a una empresa. Y más en estos años que vamos padeciendo una crisis, como todos los plenos, yo estoy convencido que todos los concejales del Grupo Municipal han hecho un esfuerzo tremendo y cuando no han asistido ha sido porque realmente, materialmente, ha sido imposible. Pero ¿de qué negociaciones hablamos? Es que no ha habido negociaciones, ha habido conversaciones. Vale, vale, es que aquí no se negocia nada, aquí se conversa. Hemos tenido varias conversaciones días anteriores y las conversaciones que hemos tenido han sido una en la línea que le he comentado del informe de la señora secretaria general. Y si se refiere a las conversaciones que hemos mantenido, también referida a las mociones, son conversaciones que tenemos todos los meses previa al Pleno. Cuando se convoca el Pleno, sabemos el punto de hora del día, sabemos las mociones que presenta cada uno de los grupos. Generalmente, el portavoz del PSOE, el señor Vázquez, nos reunimos o nos vemos o nos llamamos o nos hablamos para ver el contenido de las mociones y ver si somos capaces de mejorarlas unos y otros y de poderlas apoyar. El señor Vázquez forma parte del grupo, asiste regularmente a las reuniones del grupo y evidentemente sabe no de una conversación en particular. Yo no le llamo a él para decirle he tenido una conversación por teléfono hoy respecto a este tema, pero sí que sabe del devenir general de actuación de cómo se hace mes tras mes. ¿Le pidieron en algún momento estabilidad de cara al final de la legislatura? Nunca.